Inaugurando el primer punto de hidratación, en la cual es un trabajo que viene haciendo el municipio de Punta del Este con su comisión de medio ambiente. Este es el primero, después vamos a tener otro punto más de hidratación en lo que es la nueva pista de skate de Punta del Este, en un proyecto de cuidar el medio ambiente, porque son envases reutilizables, y también un sistema nuevo en el país, en la cual tienen filtros con agua de oce, va filtrada, así que totalmente apta para el consumo humano. Probando la experiencia de los primeros vecinos que se han acercado para usarlo, y hemos tenido buena aceptación. Y en un paseo tan importante como es la Rambla de Punta del Este, la cual es el paseo que todo el mundo viene a hacer, que todo el mundo viene a disfrutar, los que estamos acá todo el año, pero también los que nos visitan. Es importante el mensaje que deja, primero que nada es el cuidado del medio ambiente, y también el gestionar bien los recursos, en este caso el recurso hídrico. Y bueno, en esta pasada que hemos hecho, hemos visto también que hay algo tan querido para nosotros como son los perros, también que empezaron a usar este servicio del municipio de Punta del Este.